Tenemos hoy la oportunidad de estar inaugurando esta casa, este Museo Regional Andino, que lo que busca es poner en valor lo que somos. Es importante, obviamente, como obra vinculada a la actividad turística. Ahora, hace menos de 48 horas estuvimos con Juan Lavallén en Buenos Aires recibiendo por undécima vez en 12 años el premio Bitaco era el destino mejor promocionado de Argentina. La semana pasada... La semana pasada él también había estado recibiendo el premio Mercurio. Salta está en la cima, en lo que significa la actividad turística en la Argentina, a nivel internacional. La enorme tarea que tenemos los salteños de tratar de hacer de ese patrimonio cultural, ese intangible que tenemos los salteños, tratar de en alguna medida darle recipiente, receptáculo en términos estrictamente físicos. Ese es y ha sido el fuerte desafío en la agenda cultural en la cual hemos trabajado. Inaugurando este museo hoy tiene un valor realmente incalculable. No tiene ni sentido hablar de cuánta plata vale o de si se pueden construir museos en el medio de la segunda peor crisis de los últimos 80 años en la historia argentina. Nosotros lo estamos haciendo igual. Cuando hicimos en Salta el Museo de Güemes, nos encanta que sepan y que cada vez vengan más a Salta. Cuando recorremos cada uno de los lugares de la provincia, por nombrar algunos, está acá presente el Intendente de Rosario de la Frontera, con él tuvimos la oportunidad de reabrir el teatro después de mucho tiempo. Lo hicimos con la Intendenta de Güemes también en Güemes, lo hicimos en Metán y también estamos construyendo el centro de interpretación para que nuestros pueblos originarios del noreste salteño tengan el lugar donde se reconozcan también queremos poner bien en alto lo que nosotros somos porque tenemos un privilegio, el privilegio de ser salteños.